Vamos pa' la playa. Sí. A pasarnos de la raya. Cháите, viejoses. Vamos pa' la playa. A pasarnos de la raya. Inseñ gewa' nunca vamos pa' la playa. Oye, Chori, vamos pa' la playa. Tú y yo. Vamos pa' la playa. A pasarnos de la. Ll make sureri. Oye, chori. Vamos pa' la playa a pasarnos de la raya que yo sé que a ti te encanta si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa a pasarnos de la raya que yo sé que a ti te encanta si mi mente no me falla. Ves, coge tu moto de vela Porque yo tengo lo mismo y vamos sin permiso porque vamos a ser un león Te recuerdo tu votante porque yo tengo lo mismo y vamos sin permiso porque vamos a ser un león Vete quitando la ropa y bédete dos litros de rumón Que es lo que me prometiste, voy con you, dámelo como quiero que te ponga bruta Ponte de olé ¡Ah, mi amor! ¡Llegó la hora! ¡La hora cero! ¡Así es! ¡Vas a ser prevenido y me mato! Acá la primera fotografía de esta noche, vamos a observarla Aquí podemos ver a un travesti musulmán ¡Claro! Quizás se trate de la mujer barbuda ¡Ajá! Pero no Realmente en realidad Se trata de Mía cuando se fue de viaje y se le olvidó afeitarse y ponerse la cachucha ¡Ay! ¡Fuerte! ¡Llegó la vida! ¿Le vieron las dedicas? Me encanta Déjame ver la segunda imagen Y la barbita Podemos observar una doña estudiando ¡Claro! O una señora en la escuela Quizás No, me dicen por ahí que es Fefita en la escuela de la tercera edad ¡Ay, en la universidad! ¡En la universidad de la tercera edad! Señor, eso es lo que dice aquí Yo leo lo que pasa Karen, tú eres cruel, Karen Eso es lo que dice aquí ¡Ay, Dios! Mira, yo observo un sujeto meando ¡Claro! O un hombre pillado orinando ¡Eso puede ser! Son las cámaras de seguridad del Canal 9 vigilando que Aridio no se robe el inodoro ¡Ay, Dios! Porque como pusimos una foto de él en una letrina Que por cierto, la letrina se parece a él Entonces a lo mejor se iba a robar el inodoro ¡Y lo que cae en la letrina también se parece a él! ¡Y la letrina web a él! Yo observo un sujeto admirando la totalidad de una dama ¡Cómo! O un hombre mirando el todopoderoso de una joven Bueno, es Osvaldo Cepeda Cepeda Viendo a Amelia Alcántara cara a cara ¡Ve esto, país! Uy, mira cómo le mira la cara No, pero sí la cara Pero yo no, yo no, mira Señor Osvaldo Cepeda y todo ¿Cómo estás esta noche? Súper bien, Alíbal Todos vamos... ¿Qué tal? No, mira Todos vamos a viejo, pero qué pena de verdad que te tomen una foto No, no, ok, contestando ¡Sí! A pasarnos de la raya Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya En el mercado y vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Tú y yo Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Oye, Chory, vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Así mi mente no me falla Me recoge tu motete porque yo tengo los mil papos Sin permiso porque vamos a hacer un lío Me recoge tu motete porque yo tengo los mil papos Sin permiso porque vamos a hacer un lío Vete quitando la ropa y bebete dos litros de rumo Que es lo que me prometiste Hoy con you, gámelos como Quiero que te ponga bruta Ponte violenta